A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita ella, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita ella, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corres, clara y sonora, ruiseñor que en la selva, cantando lloras, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita ella, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita, na-na-nanita, na-na-nanita ella, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.